Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial. Hoy venimos con la review de un jugador que ha salido en SBC como es Richarlison en su versión Flashback. Y bueno, para los que no lo sepáis, en el canal tenéis una review de Richarlison de cuando salió en su versión Southdown, en la cual yo dije que esa carta a mí me parecía que no merecía la pena porque era muy cara y porque yo no la notaba tan bien in-game como marcaban las stats en ese momento. ¿Qué pasa? Que este Richarlison vuelve a ser bastante caro, creo que ronda las 400.000 monedas el SBC, es decir, bastante caro para la época en la que estamos. Y teniendo en cuenta que, por ejemplo, un jugador de las mismas características en cuanto a 4 y 5, me refiero, 4 de filigranas, 5 de pierna mala, como es Turampus, por ejemplo, estaba por 150. Pero, ¿qué pasa con este Richarlison? Cada diferencia de ese Flashback, de ese Showdown, perdón, que teníais por el canal, la review, por si la queréis ver, solo para que comprobéis que en ese momento yo ya lo dije, este Richarlison, a mí, in-game, me parece que este sí que es muy top. Pero vamos a analizarlo poco a poco. Un 81 de altura, tipo de cuerpo el body type es el lean, lo cual le va a ayudar a la movilidad, alto en ataque normal en defensa, perfecto eso para delantero, diestro, 4 y 5. El tema del ritmo, la verdad que tiene una aceleración muy, muy buena y el típico acelerón este que pegas manteniendo el L1, que mantienes el L1 como que el jugador va pisando la pelota, lo sueltas y hace como ese speed boost, la verdad que lo hace rapidísimo. Y eso te va a ayudar, pues, sobre todo en versión de Play 4, a llevarte, pues, bastantes balones por velocidad y conseguir hacer, pues, lo que se conoce como hacerle un recto a alguien. Tú te vas en línea recta y muchas veces, pues, no te pueden pillar con este Richarlison porque eso lo hace muy bien. Luego, la velocidad de sprint también está bastante bien para la posición delantero. Y luego, el tema del tiro, no os fijéis en la estadística en sí de 92, sino fijaros en las estadísticas que tiene dentro de ese 92, como es ese posicionamiento de ataque perfecto, potencia de tiro prácticamente perfecta, finalización muy buena de 94 y a eso sumarle el 99 de compostura. ¿Qué pasa con este Richarlison? Tira muy bien con ambas piernas, sobre todo, ya que no tiene rasgos, porque no tiene ni tiro con calidad ni tiro con pie exterior. Os recomiendo, sobre todo, que cuando estéis dentro del área definéis con potencia, le pega muy fuerte y muchas veces, aunque muevan al portero, se queda como un poquillo medio bugueado el portero y entra porque tira muy fuerte este Richarlison. El tiro de calidad, la verdad, que no me ha gustado tanto. Sobre todo, bueno, desde fuera del área lo he intentado varias veces, tiro de calidad, si no me ha gustado. También es que tiene 83 de tiro lejano y también pienso que este Richarlison no es para que lo utilicéis como delantero para tirar desde fuera del área, porque no es su cometido. Todo su cometido es meter los balones que estén dentro del área y ahí sí que lo hace muy bien. Luego, tema de pases, que es lo que más le han subido a esta carta, aparte salía en la posición de MCO. Es una carta que filtra bastante bien los balones, combina bien con sus compañeros, pero más allá de eso yo no lo utilizaría como un MCO. Este jugador es delantero y lo tenéis que utilizar ahí. ¿Lo podéis llevar en banda? Pues bueno, lo podéis llevar en banda porque corre bastante, pero luego el tiro desde fuera del área no me parece tan bueno. Luego no tiene muchos centros, tiene 87 que tampoco es tanto a estas alturas. Entonces yo creo que en banda se desaprovecharía un poco, pero bueno, si alguno lo quiere utilizar ahí, me imagino que rendirá, pero yo os lo recomiendo evidentemente como delantero centro. Vamos con la parte del regate, que es lo que a mí no me ha gustado en su anterior versión, porque yo creía que no se movía como marcaba las stats. Este jugador me parece que sí que se gira muy bien con la pelota. Esa agilidad de 96 con seboita y bling, equilibrio 90 que mide 1,81, es decir, no es bajito. Unas reacciones de 95, control de balón de 95, súper bien eso. Y como ya he dicho antes, la compostura de 99 le ayuda a no fallar en momentos clave. Luego, aparte, pues bueno, como veis ahí tiene algo de robos y que sí que se le nota porque va muy agresivo a presionar a los rivales una vez que han perdido la pelota porque yo sobre todo, bueno, yo juego con tácticas de presión constante o presión, perdón, presión tras pérdida de balón. Y este Richarlison, la verdad, que se tira muy bien a recuperar el balón con esa agresividad de 94, esos robos de 71. Y luego en el apartado físico, la fuerza 87, no, eso esperéis, un delantero súper fuerte porque no lo es. El body type lean le ayuda a la movilidad, pero le resta en fuerza. Pero a pesar de eso, es un jugador que sí que consigue batallar un poquito así con los centrales, pero normalmente pues el central a la larga, si mantienen una carrera larga cuerpo a cuerpo, se la va a acabar llevando al central. Cosa que igual con otros jugadores, como por ejemplo con este Turán, pues no pasa. Así que vamos a ver las imágenes y os digo si para mí merece la pena el SBC de Richarlison o no. Muy bien, vamos a ver las imágenes de este Richarlison flashback, jugador que ha salido hoy en SBC, jugador bastante caro, esas 400k, pero que bueno, como ya he dicho, a su diferencia de su otra versión, de la showdown, a este el ritmo sí que se lo he notado bastante bien. Esa puntita de aceleración que tiene me parece muy buena, aparte dentro del área se gira con mucha facilidad y dentro del área sí que puede meter un poquito de cuerpo, girarse y chutar con ambas piernas, porque el tiro con ambas piernas es perfecto. Luego, como ya digo, en carrera la verdad que corre bastante, o sea, me ha gustado bastante el app que le han metido en el tema del ritmo. Creo que a esta carta ya sí que se le siente rápida, a diferencia de su otro versión, que creo que se queda un poco en camino de nadie, en tierra de nadie. Pero a este Richarlison considero que sí que le han hecho los apps necesarios. Evidentemente, hubiera molado mucho un Richarlison con 5 de skills, pero lo que hace este Richarlison lo hace muy bien, que es el control dentro del área, girarse hacia uno de los dos lados, ya que tiene 5 de pierna mala, aprovecharlo y definir. Luego también llega muy bien a los triangulazos, porque es bastante rápido. Puede llegar a cuerpear algo con los defensas rivales. Entonces me parece un delantero bastante interesante, el cual lo podéis utilizar perfectamente en formaciones de un solo delantero o acompañado con otro delantero. Porque es un jugador que es bastante versátil en cuanto a ataque me refiero. Porque es un jugador que tiene como lo típico que tienen los típicos jugadores altos fuertes, sin tener tanta fuerza, pero tiene ese combo de 4 y 5, define muy bien, dentro del área es letal, pero aparte este es muy rápido y la movilidad también la acompaña bastante bien. Es decir, no es el jugador más ágil del juego, pero se gira muy bien este Richarlison y dentro del área esas 5 de pierna mala con ese giro, la verdad que es bastante, bastante top. Entonces, para mí este Richarlison tiene pros evidentemente, bastantes pros y pues alguna contra, como sobre todo el tema del precio. Pero ahora, tras esta imagen, pues vamos a analizar un poquito más si el jugador merece la pena o no. Muy bien, pues ya hemos visto las imágenes, así que vamos a ver si este Richarlison vale la pena o no. Como había dicho al principio, pues la verdad que era una carta cara, unas 400 o 450k, lo cual es caro. Aunque también nos digo que el momento de FIFA en el que estamos también es más fácil, pues que en FUT Champions te toque algún rojito de media alta que puedas meter en algún SBC, en las mejoras y la verdad que salen bastantes cartas con bastante media. Luego tienes SBCs, tienes objetivos, perdón, que también si no los quieres pues los puedes ir metiendo en SBCs. Entonces, para mí sí es caro, el precio es caro, pero también hay formas de abaratar el SBC. Pero yo me voy a ceñir a lo que es el jugador en sí. Para mí el jugador tiene muchas virtudes. Por ejemplo, ya lo he dicho antes, a mí su anterior carta, la Showdown, me pareció primero muy cara y que no rendía las stats que marcaba. Pero a este jugador, a esta versión en concreto, sí que le he notado la subida en cuanto al ritmo. Sobre todo en el tema de la aceleración, acelera muy rápido y eso de verdad, al menos para mi estilo de juego, es determinante porque con los delanteros sí que suelo hacer mucho el speed boost de aguantar la pelota y luego tirarme hacia adelante. Y ahí sí que sale bastante disparado. Luego, si le mandas un triangulazo, llega a todo porque es muy rápido. La verdad que el ritmo se le siente muy bien. Y luego tema de tiro, pues mete todo, tanto con derecha como con izquierda. Evidentemente te va a fallar alguna, pero como todos los jugadores del juego, pero tiene un tiro que es muy bueno, muy preciso y que las que tenga claras las va a meter. Porque ya lo he dicho antes, pero no os fijéis en ese 92 de tiro. Fijaros en lo que es finalización y potencia de tiro, que es lo más importante. Tiro lejano para un delantero no es tan importante. Otra cosa es que lo fueseis a utilizar de MCO, que para mí ahí yo no usaría porque básicamente pues tiene stats de delantero y es delantero por mucho que la carta salga de MCO. Porque tiene una definición y un tiro prácticamente perfecto. Tiene una compostura altísima y luego dentro del área se va a girar muy, muy bien. No se va a girar como, por ejemplo, un Benyeder, como un Insigne. No se va a girar como esos jugadores, pero porque esos jugadores son más bajitos que él. Pero para el tipo de cuerpo que tiene, que es el Lean, pero igual dentro del campo hay otros tipos de Body Type Lean que se ven más finitos, pero el de este jugador, pues bueno, ya habréis visto las imágenes y ya habréis visto cómo se ve en game. A lo que voy es que es un jugador que se mueve bastante, bastante bien. No es el más ágil del juego, pero se mueve muy bien y dentro del área es muy fácil girarte hacia cualquiera de los dos lados y en cuanto ya has hecho el giro, ir preparando el tiro porque normalmente pues acaba en gol, cosa que es bastante importante. Entonces a mí lo que es el aspecto de ritmo más tiro más regate me ha gustado muchísimo. Luego el físico sí que es verdad que yo ese 87 igual no tiene 87, tiene un poquito menos, pero sí que es cierto que te ayuda muchas veces a esta primera acción que él mete el cuerpo y no se la quitan, porque muchos delanteros que son más débiles físicamente en cuanto te han metido el cuerpo te la han quitado ya o tu jugador está en el suelo. Este Richard Leeson sí que aguanta esa primera embestida de los centrales y bueno, y algún balón pues acabará llevando a base de rebotes porque tiene bastante agresividad, tiene robos tal, entonces muchas veces como que va rebotando entre los defensas y algún y algún balón se lleva. Entonces, ritmo muy bueno, tiro muy bueno, regate muy bueno y físico decente. Entonces, ¿vale la pena pagar 400 o bueno, pagar, gastarme 400k en un LSBC de Richard Leeson? Pues para mí depende. Ya os dije, con Turan para mí era un sí, porque es que es un jugador que es fácil de utilizar, que es tanquecillo pero que era baratillo, pero este Richard Leeson pues es un depende. Depende de lo que tengas tu equipo, depende de lo que necesite tu equipo y depende de si no tienes alternativas dentro de la Premier o si quieres un delantero brasileño. Para mí, dentro de la Premier ya hay buenos delanteros. Tenéis el mismo Lacassette en SBC pero este me parece mejor. También Lacassette Full Captains. Tenéis a cualquier versión de Cristiano Ronaldo, que será mejor, evidentemente. Tenéis a Harry Kane. Los que utilicéis a Harry Kane y tened en cuenta que este jugador es diferente a Kane. Uno es mucho más físico que el otro. Entonces, creo que hay opciones dentro de la Premier si no queréis usar a Richard Leeson. Pero lo que sí que os puedo decir es que a mí Richard Leeson, este sí que me ha gustado. Esta versión sí que me ha gustado. Así como os fui sincero y os dije, el showdown para mí no merece la pena. Es más, yo en ese momento me arrepentí bastante de hacerme ese showdown. Y es más, yo me hubiera hecho el de Uyghurs, que es el que salió a la vez, pero me hice el de Richard Leeson. Pero con esta carta creo que sí que ha recibido los ups justos y creo que sí que se le notan que es lo más importante porque muchas veces la carta puede poner X estadísticas, pero luego una vez que la apruebas no se siente o viceversa. Puede tener malas estadísticas y luego sentirse muy bien en el campo. Pero creo que este Richard Leeson, pues evidentemente al ser de Premier y tal y tener el hype que tiene siempre Richard Leeson pues la carta de barata no iba a ser. Pero para mí es una carta muy buena, muy muy buena. Y que si os gustan los delanteros con 5 de pierna mala, evidentemente la pega es que no tenga las 5 de skills. Pero la verdad que es una carta muy recomendable. Es muy buena. Es cara. Es cara. Eso ya lo sé. Pero bueno, también en el momento del FIFA en el que estamos, pues es entre comillas más fácil conseguir medias. Entonces chicos, para mí, Richard Leeson, si os lo queréis hacer, que sepáis que es muy buena carta. Las cosas como son. Es muy muy buena carta. Y si os lo hacéis, os va a rendir. Eso quiero que lo sepáis. Así que chicos, espero que os haya servido. Si es así, pues ya sabéis, le podéis dar un fuerte like al vídeo. Te puedes suscribir ahí abajo, que tampoco te cuesta mucho. Y ayudas un montonazo al canal. Y chicos, pues nos vemos en siguientes vídeos. Mañana sale el equipo 2 de los metamorfos. Así que veremos a ver qué cartita os podemos traer mañana en vídeo. Así que chicos, espero que os haya servido, que os haya gustado. Y yo me despido. Hasta mañana.